Tal como se lo promocionó a través de los diferentes medios de comunicación, los carnavales 2017 se llevaron a cabo en la ciudad del Eterno Sol, evento que permitió dinamizar la economía del sector turístico y comercial de Catamayo. Ese fue el principal objetivo de la alcaldesa abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, quien estuvo presente en cada uno de los eventos realizados. El primero fue la gincana que se llevó a cabo el día sábado 25 de febrero, en horas de la mañana, en el Parque Central. Los integrantes de cada grupo participante tuvieron que cumplir con varios concursos que mientras se desarrollaban, el público presente se divertía observando las participaciones de los concursantes. El jurado calificador escogió a los ganadores del evento y luego la entrega de los premios estuvo a cargo de las autoridades como la alcaldesa y los concejales. En horas de la tarde, en cambio, los ciudadanos de Catamayo y de otras partes se dieron cita al Parque Central, donde se cumplió el pregón de fiestas de carnaval, en el cual cada una de las instituciones educativas, gremios e invitados especiales demostraron su talento frente al escenario. Posteriormente, hizo su ingreso el carro alegórico del gobierno municipal con las cuatro hermosas candidatas a reina del carnaval 2017, quienes se presentaron ante el público y emitieron el mensaje respectivo. El jurado calificador analizaba minuciosamente a cada una de ellas. Luego, el veredicto final determinó que Mariosly Chávez, representante de Cecinas Viejo Lucho y Salón de Eventos La Mansión, fue electa como soberana para presidir cada uno de los eventos de carnaval, quien junto a la reina de Catamayo, María Belén Cárdenas, y el propietario del local auspiciante de la candidata ganadora, se pronunciaron positivamente sobre el evento organizado por el GAT municipal. La verdad es que los eventos que organiza el GAT municipal están muy bien preparados, que recuerden que el carnaval es la alegría máxima de todos los que formamos parte de esta gran familia catamayense. Felicito a la alcaldía de Catamayo por el empeño que han puesto en cada una de las actividades que han hecho, y esperemos que para el próximo año siga de igual manera con la buena organización con la que se viene. Una hora carnaval, que es uno de los mejores feriados de Catamayo, y bueno, con tremenda organización, tremendo evento, la gente como ustedes vieron se vino a Catamayo. La alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luzuriaga, como anfitriona de las fiestas, agradeció a cada una de las instituciones y grupos que participaron en los dos eventos del sábado. Además hizo énfasis en que todo lo organizado por el GAT municipal es con el único afán de mejorar los ingresos de los diferentes negocios de la localidad. Podemos posicionar turísticamente a nuestro cantón y también dinamizar la economía en estas épocas carnavalescas. Llegó el primer día de carnaval y la expectativa crecía en la ciudadanía por los eventos artísticos. En el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, el Guayabal, la primera autoridad del cantón en su intervención invitó a todos a disfrutar de los conciertos y a vivir la fiesta en armonía. Y queremos agradecerles, porque gracias a la presencia de todos ustedes, año tras año organizamos estos eventos carnavalescos. Presentaremos artistas nacionales e internacionales. El show inició con la participación de Enrique Contreras, ex vocalista del grupo Yerba Buena, quien con sus canciones emocionó al público presente que se dio cita masivamente al complejo. Luego fue el turno de Juanita Burbano, con temas rocoleros y bailables, hizo disfrutar a los concurrentes a más no poder. Bayron Caicedo, con su estilo único, fue el encargado de cerrar con broche de oro la cartelera del día domingo. Pero no solo en el Guayabal se vivió la fiesta de carnaval. Los turistas también acudieron al Centro Recreacional Víctor Palacios, más conocido como el Boquerón, donde, al son de la música, del hombre orquesta Patrick, el grupo lojano Hechizo y la caravana del Gat Municipal se prendió la fiesta y se vivió un verdadero ambiente carnavalero. En el segundo día de carnaval, la asistencia del público al Guayabal fue significativa. Y es que había el interés por observar a la banda real, Ex Tauros, desde Piñas, provincia de El Oro, que puso a bailar a todos, como también de ver en escenario a los inquietos del Vallenato, uno de los grupos musicales más reconocidos de Colombia y de América Latina. Cada una de sus canciones enamoraron a todos los presentes, quienes corearon todos sus temas. En la parroquia El Tambo también se disfrutaron los carnavales 2017 con el apoyo del Gat Municipal de Catamayo. Además, la fiesta fue de lo mejor en el Boquerón en el último día, mientras que en el Guayabal inició el show con la presentación de la banda lojana Abadía, quienes interpretaron los temas más populares del rock latino. Pero la euforia fue evidente cuando subió al escenario Ricky Quiñones, quien imitó en su momento a Ozuna en el reality Yo Soy Perú. El público concurrente mayormente joven coreaban los temas de este talentoso reguetonero, que se ganó el cariño de los presentes y agradeció al Gat Municipal por tomarlo en cuenta para estas fiestas. Muy agradecida con la alcaldesa de Catamayo, porque en verdad, todos estos carnavales, en verdad, felicitaciones por el gran escenario, el gran lugar que tienen para brindarle una buena calidad a la gente que viene a disfrutar sus carnavales. A toda la gente de Ecuador, muchas gracias. Le saluda a Ricky Quiñones. Se despide también Ricky Quiñones y espero volver pronto aquí a la linda ciudad de Catamayo o al país vecino de Ecuador. Al finalizar los carnavales, Alma Bella Orquesta presentó un buen espectáculo con talento y sensualidad y fue el encargado de cerrar la cartelera del presente año. Cabe destacar que durante todos los días de programación por carnaval, en los dos centros turísticos municipales, existió el resguardo policial como también la presencia de los voluntarios de la Cruz Roja, con lo cual se cumplió debidamente el plan de contingencia del Gat Municipal. Así concluyó las fiestas del Carnaval Catamayo 2017. Los turistas disfrutaron de este feriado y se retiraron con la emoción de poder regresar el año siguiente a la ciudad del Eterno Sol que los recibió con los brazos abiertos. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.